Hola, hola, hola. Muy, pero que muy, muy, muy buenas tardes. Aquí nuevamente con un nuevo video. Miren, las niñas. Miren, y aquí ya andando con su pelota. Sandy, tráeme la pelota. Tráemela para tirártela. Ven, te la tiro. Sandy, dame la pelota y te la tiro. Sí, ven. Eso, mira, aquí me la entrego. Y allá va. Allá va la pelota. Ella juega aquí entre las gallinas con su pelotita. Ella es feliz con su pelota. Ella se la regaló una tía. A ver. Allá va. Mira, es feliz, pobrecita. Es que ella es una perra muy activa. Entonces, a ella toca estarle haciendo ejercicio continuamente porque... Porque ella toca, toca mantenerla así. A ver, cariño. Vamos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Le encanta la pelota. El frisbee también, sino que el que tenía se le dañó. Entonces, toca con la pelota. Y miren las gallinas como la miran. Las gallinitas como la miran. Ay, Dios mío. Bueno, hoy estoy aquí. Está haciendo, bajó un poquito el calor. Aproveché para poder sacar a la gallina, a las gallinas. Y poder sacar a la perrita a jugar un rato. Está haciendo ejercicio. Vean. Bueno. Le cuento que me tocó echarle un poquito de limón al agua de Héctor porque está un poquito ronco. Está un poquitico ronco. Entonces, me ha tocado... Me ha tocado que darle unas gotitas de limón. ¿Se lo oyen? No sé si fue que se resfrió. Es que pusieron acá una... Una manguera como con unos espinclers para que... Para rociar el pasto que se está quemando. Y parece que fue que el gallito alcanzó a resfriar. Se le cayó agua o algo así. Entonces, se resfrió. Esta es la maravilla de mi perrita. Mire, mire. Ahí va. Y aquí ellos están allá, mire. ¿Qué pasa con ustedes? Miren los bramas ahí. Miren. ¡Ah, ah, ah! No, señores. Me toca echarle ojo a las gallinas y botarle la pelota a la perra, mire. Mire, mire. Allá están ellas, juiciosas. Están muy juiciosas. Mire, la perrita viene aquí con su pelota. ¡Ay, qué bonita! A ver, a ver, mi reina. A ver. Vamos para allá. De la pelota ahí. Ya es muy... Con un ratico, unos 10 minutos, 15 minutos corriendo. Ella hace mucho ejercicio. Y juega su pelotita. ¡Ay, qué linda, mi amor! ¡Qué linda estás! Vamos a saludar a Héctor. Vamos a saludar a Héctor. ¡Dámela! Mire, ella la trae. Mira, mire. Ya. Set. Stay, stay. Ok. Mire lo que le enseñamos a ella. Yo tengo la pelota aquí. Cuando yo tire la pelota es que puede salir corriendo. Ok. Todavía no. A la una, a las dos y a las tres. Allá va. Trae la pelotita. Trae la pelotita. ¡Eso! Vamos de para allá. ¡Córrele, córrele! Ahí viene. Ve y tomas agua. Dame la pelota. Dame la pelota, nena. Y ve y tomas agüita. Vaya, toma agüita. Vamos a tomar agua. Ven. Vamos a tomar agua, nena. Toma agüita. Toma agüita. Toma agüita. Toma agüita. Toma agüita, nena. Un poquitico de agua. Toma agüita. Toma agüita. Para tirarle la pelota, toma agüita. Un poquito de agua. Toma un poquito de agua, nena. Un poquito de agüita. ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué niña tanguiciosa! Allá va. Quiere estar jugando todo el tiempo. Bueno. Yo le cuento que ella sabe varias cosas. Bueno. Bueno, ella lo hizo con la pelota. Ahora vamos con el palo. Vamos con el palo. El palo. Ahora vamos a jugar con el palo, mire. Aquí tengo un palo. A ella le encantan los palos, mire. Vaya con el palo. Ah, Norita no quiso. Norita quiere ser la sola pelota. No quiere nada más. ¡Ah! Le hizo quedar mal. No quiere, no quiere sino darle a la pelota. Pero está. Mírela. Está que juega con la pelotita la niña. Bueno, yo mientras voy a saludar a... ¡Dámela, nena! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eso, mi vida! Allá se la tiré. Mírela ya. Mírela, pelota. Mírela, pelota ya. Allá está la pelota. Mírela ya. Mírela, pelota acá. Mírela, pelota. Sandy. Mira. Aquí está mi gallo. Rayo. Rayito, ¿cómo andas? Parece que bien. Ay, aquí está Mechas, la esposa. Y me tocó entrar a la palomita porque palomita, no sé, está como cansadita. No sé qué le pasa. Me toca estarla revisando. Porque no quiso estar por fuera del galpón hoy. Quiso estar allá adentro. Y, por supuesto, acá está el gallo más lindo de todos. Y allá tiene las pollitas. Las pollitas ahí están guardándose el sol. Mire, ya regresó el sol. Ya regresó el sol. Venga, mamita. Sígame con la pelota porque no vamos a ahogar más porque ya te cansaste. ¿Qué pasa, nenas? ¿Qué pasa, nena? Entrese. ¿Qué pasa, nena? Hay algo raro, mire. Ese es el que le decimos que es el gallo amarillo. Tan raro que ese gallo esté acostado donde están los huevos. No sé qué está pasando ahí. No sé por qué un gallo se tiene que acostar en los huevos de las gallinitas. Porque ahí es donde están poniendo las gallinas. Entonces no sé qué estará haciendo. Entonces de pronto se levanta. Pues se supone que es un gallo. Mire, ahí hay un huevo. Y este se supone que es el otro. Este es el gallo brama. Ahí el otro. Me lo vendieron como gallina el amarillito. Pero ya nos dimos cuenta que no es brama ese. Vamos a ver si han puesto huevitos acá. Las gallinas. Hola, mi niña. ¿Qué haces por acá solita? ¿Ah? ¿Qué pasó, mi reina? Y aquí. Aquí hay otro huevo. Y ellos, ese gallo, supuestamente ese gallo se la pasa ahí. Siempre. Mire, los dos se la pasan siempre ahí adentro. Adentro de la casita de las gallinas. Dice, ¿por qué sientes? Como que suben a descansar del calor. ¿Eh? Eso es lo que. Lo que no sabemos que. ¿Qué pasa con ellos? Mire, ahí están los dos. Ellos son los dos brama. Vean, gemelitas. Que supuestamente eran gallinas y resultaron todos que son gallos. Mirenle las plumitas en las paticas. Bueno. Y te cuento que las gallinas, miren, mirenlas. Aquí andan felices, vean. Comiendo de todo porque yo les tiro aquí también. Mire, mirenlas, están lindas. Y es que aquí donde ellas están hace una brisa deliciosa. No les da mucho calor. Hace una brisa rica. Muy bonito. Están felices ellas ahí con la brisita. Ay, no, es que le da un hundimiento delicioso. Muy, muy rico. Como no se van a mañar ahí. Sí, es bien fresco este pedazo. Bien, 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 bien fresco. Bien fresco. Sandy, hay que llevar la pelota ahorita a la casa. Hay que entrar ahorita a la pelota. Vaya, déjela allá en la puerta. Llévela para allá y la deje en la puerta y ahorita la entramos. Lleva la pelota para allá. O tráeme la, dame la pelota. Sandy, dame la pelota, reina. Tráigame la pelota. Está cansada. Pero no quiero me traer la pelota ni la. Este es el agüita de... Me toca echarle más agua acá. Porque no tienen mucha agua. Voy a servir una cosita de agua y ahorita les echo agua ahí. Vamos a echarle agüita a las... A las gallinitas. Espérenme. Me voy aquí. Yo tengo un baldecito. En este balde. Vamos a llenar este balde de agüita. Para darle a las gallinitas. Llenarle un baldecito que parece que es el este. Ahí les estoy llenando el balde de agua. Porque tengo que ir a echarles agüita ya. Porque están secando ya el agua. Están hiriendo mucha agua. Y me toca es estar revisando que los baldes estén llenos de agua. Porque si no esas sobren las gallinas imagínate. Ahí está. Un segundito. Ya. Ahí sí está saliendo. Bueno, ahí moví la... Moví la cámara, pero... Primero está llenarle el balde a estas niñas. Porque... No las puedo dejar sin agua. Cutucutu. 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 Vaya niñas. Vaya niñas a tomar agüita. Vaya niñas a tomar agua. Y también voy a echarle más agua aquí a los pajaritos. Mire. Esta es una... Está limpiecita. Mira, ya quedaron todos con agüita. Hola, mi Lolita. ¿Cómo está mi Lola? ¿Cómo está Lolita? ¿Qué pasó, Lolita? ¿Qué pasó? Vaya para la sombra. Vaya. Corre para la sombra. Vaya para allá. ¿Qué hizo la pelota? No. Sandy, no. La pelota. No me molesten las niñas. Coja su pelota. Ajá. Ya no puede que yo le diga alguna gallina que vaya para allá porque iba a querer inmediatamente echarla a ella. No, eso no es así. Miren, ahí les traje el... Mire, ya quedó el balde repleto de agua. Miren, ahí hay una que se acostó, miren. Miren, tan linda. Miren, tan bella. Está dándose un bañito de... Mire. Mire, qué bonita. Las dos están ahí sentaditas. Ay, es que está rico acá. Poner una sillita acá. Ay, miren. Poner una silla en este lado. Queda uno perfecto. Queda uno perfecto. Por allá está la señorita Sandy. Por allá la veo. Es que no la dejo sola mucho tiempo acá en el patio porque yo les conté la vez pasada que abrió un hueco. Había un hueco abierto en la parte de atrás y se metió un animal acá. Ese día no supimos qué animal fue. Mire, viene con la pelota. No supimos qué animal fue. Y resulta que ella se fue a perseguirlo y se metió por ese hueco. Y nosotros... Ay, miren, esta es una belleza. Ay, cómo está mi niña. Venga con mamá. Venga con mamá. Venga con mamá. Ay, qué lindas. Qué lindas. Pumamita. A tocarle una plumita a la niña. Ay, qué bellas. Miren. Miren las otras aquí. Y aquella, aquella que está allí se fue a poner huevito. Aquella que está allí se fue a poner huevito. Miren. Mira, esa sí es una gallina. Esa gallinita, miren, ahí hay un huevito y ella se va a echar allá. Donde está el otro huevo. Eso sí está muy bien. Ha funcionado muy bien esos bebederos. Estoy muy contenta. Miren las gallinitas están bien. Con este calor que está haciendo tan terrible. Con ese calor toca estar pendiente mucho de los animales. Porque imagínense, los pobres tienen que estar tomando agua. Y si no se les tiene agua suficiente, se enferman. Pobrecitos, se enferman. Dame la pelota. Y esto con este calor y quiere seguir jugando pelota. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Creo que ahorita ya me la entro porque es mucho el calor que está haciendo. Ya, mi amita, ya. Miren, les cuento que las pollitas están creciendo bastante rápido. ¿Cierto? ¿Cierto, mi amor? Que las pollitas están creciendo muy rápido. Y mi mecha es que dice, me cuida palomita o yo mechita. Cuídemela. Cuídeme a palomita, mechita. Cuídemela. Bueno, ya me voy a despedir de ustedes. Les deseo una feliz tarde. Hoy es viernes, como digo, y el cuerpo lo sabe. Para toda la gente joven que espera que llegue el viernes para salir con sus amigos a cenar, a tomarse una cervecita. Bueno, no sé, a disfrutar un rato. Cuídense mucho. Todo con moderación. Y que se diviertan, que compartan, que compartan con la familia. Bueno, bendiciones para todos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Bye, bye. Feliz y bendecido día para todos.